Un colegio para la vida Es desear todo Luchar por todo Y aún así Seguir con el heroísmo de continuar amando Odio mi calle Porque nunca se revela la vacuidad de los seres que pasan en ella Odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado Esperanzas como aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes Buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos Por eso también detesto mis pensamientos Los míos Los de ella Pensamientos que recorren todo lo que saben vulnerable y no se cansan Odio mis pasos Con su acostumbrada misión de ir siempre con rumbo fijo Pero maldiciendo tal obligación De Andrés Caicedo Infección Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jalea Jimández Nos encontramos en la biblioteca Lugar donde las letras toman vida para contarnos algunas historias Somos Catalina Beltrán, Samuel Betancourt, Sebastián Mora y Angélica María Arango Hablaremos en torno del buen uso del lenguaje Del lenguaje que va más allá de nuestras palabras y viste nuestros pensamientos ¿Pero dónde sale la idea de indagar acerca del buen uso del lenguaje? Fundamentalmente porque nuestra vida está en constante cambio Por el pragmatismo en las relaciones humanas Y la pérdida de un sentido vital diferenciado en el proyecto individual Que empobrece cada vez más el lenguaje Cada persona que nace es una mente más que desarrolla conocimiento Desde esta óptica, el declive del lenguaje se da cuando estas personas no creen en el lenguaje como acción creadora Y se limitan a usarlo por conveniencia Como diría Wittgenstein Los límites de mi lenguaje son los límites del mundo Es decir, los sustantivos que solemos designar a las cosas No son muestras del entendimiento de las mismas Por el contrario, la forma en que las empleamos Les da sentido en el mundo y nos da la capacidad de creer A continuación, para profundizar un poco más en el concepto del lenguaje Vamos a ver un video que pretende aclarar ciertas inquietudes al respecto Mediante un planteamiento de Wittgenstein Si pudimos entenderlo, no deberíamos tener mucho problema con el lenguaje Podemos tener un interpreto ¿Pero decirme, por mí o por el lenguaje? Sí, sí, podemos tener un interpreto ¿Pero qué posible usar que ese lenguaje sea para imaginar una forma de vida? Es lo que hacemos y lo que somos Que nos da meaning a las palabras No puedo entender la lenguaje de un lenguaje de un lenguaje Porque no sé lo que su mundo no es como ¿Cómo puedo entender la lenguaje de un lenguaje de un lenguaje? Language Isn't a picture at all What is it then? It's A tool An instrument There isn't just one picture of the world Lots of different language games Different forms of life Different ways of doing things with words They don't all hang together What do you mean? All I mean is The limits of my language are the limits of my world We keep Running up against the walls of our cage That's right In this later work I abandon the idea That language is a sort of picture That's just a misleading metaphor I mean You might say that the word Handbag Is a picture of a handbag But what about words like Hello Perhaps Oh hell What do they give us a picture of? So How would you now define the relationship Between Language And the world? In lots of different ways My mistake had been to think That there was only one way of talking at stake here I came to see that there are lots of different things we do with language Different language games as I call them And the meaning of the word is just the way it's used in a particular language game And what do you now believe the task of philosophy to be? Philosophical puzzles arise because we tend to mix up one language game with another For example people puzzle over the nature of something they call the soul But this may just be because they're thinking of the soul along the lines of a physical object They're confusing one way of talking with another The job of philosophy is to sort out these language games Exactly They're all perfectly in order as they are Philosophy in no sense can question them Philosophy leaves everything exactly as it is Professor Wittgenstein You've been associated with the argument that there can't be a private language Could you explain this a little? What I mean is this We learn to use words because we belong to a culture A form of life A practical way of doing things In the end We speak as we do Because of what we do And all this is a properly public affair Philosophers in the tradition of Descartes Start from the lonely self Brooding over its private sensations I want to overturn this centuries old model I want to start from our culture Our shared practical life together And look at what we think and feel And say it in these public terms Professor thank you very much Como bien lo señala Wittgenstein Aprendemos a usar las palabras Porque es una forma de vida Una cultura Una forma de hacer y practicar las cosas Exacto Gracias a esto es fundamental entender el lenguaje como una herramienta Para expresar nuestros pensamientos Para así aprovecharlo y utilizarlo de la mejor manera Además comprender el por qué La importancia del buen uso del lenguaje en cualquier situación Bajo esta premisa entrevistamos a Jorge Luis Rodríguez Jefe de área del Departamento de Lengua, Lenguaje y Literatura Acerca de una aproximación a lo que es el lenguaje Y esto fue lo que nos respondió Buenos días Estamos acá con Jorge Luis Rodríguez Jefe de Departamento de Lengua, Lenguaje y Literatura Y vamos a hacerle unas preguntas Buenos días Jorge Luis Andrea muy buenos días Para ti que es el lenguaje El lenguaje es un instrumento universal Que nos sirve para comunicarnos Ya seamos seres humanos Incluso también los animales, otras especies Tienen también su lenguaje, sus formas de comunicarse ¿Qué papel crees tú que desempeña el lenguaje en el ser humano? El papel es importantísimo Es el vehículo, como lo dije, como es el instrumento para comunicarnos Entonces es el vehículo por donde transitan los deseos nuestros Nuestras necesidades, nuestras ideas Lo que nosotros queremos comunicar y deseamos de los otros individuos Que comparten con nosotros la sociedad Por lo tanto es una herramienta supremamente importante para la convivencia Sin el lenguaje la convivencia sería muy difícil El hombre ha construido, además del lenguaje que se da al interior O que va al interior de una lengua, de un idioma Hay otros lenguajes, por ejemplo, como el lenguaje de la computación Las mismas matemáticas son otro lenguaje La construcción de símbolos, de signos y señales Son otro tipo de lenguaje Pero me gustaría hablar de la lengua como tal La lengua, en este caso la lengua española Que es la que nosotros hablamos Es el vehículo con el cual nosotros transmitimos Como te decía, nuestras ideas y nuestros conceptos Por lo tanto, cuanto más conceptos y mejores ideas tengamos En esa misma medida Nuestro lenguaje va a ser mucho más claro Va a ser mucho más preciso Y sobre todo, nos va a permitir comunicar Una serie de deseos y una serie de aspiraciones Que nos permiten progresar como sociedad O sea, seguir evolucionando El lenguaje, además, permite lo siguiente El lenguaje tiene una relación estrecha con el desarrollo del pensamiento O sea, el uno no puede ser sin lo otro Son complementarios Es una discusión viejísima En que, ¿qué es primero? Si el pensamiento o el lenguaje Esa discusión no se ha resuelto Lo que sí está claro Es que hay una participación de los dos Una complementariedad Entonces, si queremos ser más inteligentes Pues el lenguaje tiene que ser lo más preciso Lo más pulido posible ¿Cómo se logra eso? Leyendo muchísimo Acercándose a la cultura En la medida en que hay bastante lectura En que tú adquieres un capital cultural Tus conceptos se van enriqueciendo Tus ideas se enriquecen Porque las palabras que vas a utilizar Para poder caracterizar un objeto o un proceso Son más precisas En esa misma medida La comunicación o las respuestas que tú das A preguntas O cuando planteas tus tesis O cuando das tus argumentos Van a ser mucho más precisos y más claros A diferencia de quien no tiene bien desarrollado el lenguaje Por eso la invitación también es A que se lea bastante Por eso un programa como el de Lectura Silenciosa Para adquirir cada vez mejores herramientas Para mejorar nuestro lenguaje Y que sea un mejor vehículo del pensamiento Las personas que no tienen un buen capital cultural Que no tienen desarrollado un buen lenguaje Casi siempre se comunican por medio de groserías O por palabras comodines que les sirven para todo Teniendo ya una definición del lenguaje Podríamos preguntarnos acerca de la existencia Que tiene en el ser humano Es el momento de preguntarnos Por el buen uso del lenguaje Por la veracidad a la forma de expresarnos Y por la capacidad de transformar Los pensamientos en acción Ahora entiendo que el lenguaje No es solo la capacidad de comunicarnos Por medio de signos Sino también nuestra capacidad de crear y transformar Por ello al igual que las palabras de Caicedo Podemos expresar nuestras ideas y sentimientos De tal manera que el leccionar Nos permite desarrollarnos como individuos Así es Y en esto radica la importancia El uso adecuado del lenguaje De lo contrario nos condenamos Al desentendimiento de nuestra propia existencia Y la reducción del acción al humano Frente a relaciones de conducta y respuesta Además de eso pueden pensar Que el trato mutuo de los jóvenes No es adecuado ni respetuoso ¿Tú crees que en su juventud No sucedían las mismas cosas? Es cierto Y por eso se pueden sorprender Al escucharnos hablar Ya que puede ser de una forma inadecuada Y vulgar Así sea en una conversación amistosa O en una discusión Ahora consideremos algunos puntos significativos Del por qué es importante El buen uso del lenguaje Clave número uno Pertinencia del lenguaje Es fundamental expresar Lo que pensamos y sentimos De manera adecuada Ya que el uso del lenguaje Nos permite desarrollarnos como individuos Clave número dos Uso del lenguaje Es preciso hacer buen uso del lenguaje Cuando nos encontremos en situaciones En las cuales personas De diferentes generaciones Hacen parte de esta O están cerca de nosotros Clave número tres Conocer el idioma Debemos aventurarnos A hacer uso de las múltiples herramientas Que nos brinda el lenguaje Para así Encontrar la manera más adecuada Para expresarnos Y así mismo Aportar algo significativo al idioma Una clave muy importante Es la autorregulación En cuanto a sabernos adecuar A ciertos contextos Y a las personas Con las que compartimos Ya que algunos Pueden considerar ofensiva La forma en la que nos expresamos Ante todo Hay que fortalecer la convivencia Basándonos en el respeto De cada quien Frente a sus derechos Y su dignidad Desde Jalea Esperemos que toman Estas pequeñas apreciaciones Sobre el buen uso del lenguaje Y que en virtud del mismo Demos un buen uso A nuestras palabras Y a nuestra lengua 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 Gracias por ver el video.